El mundo está lleno de lugares asombrosos y misteriosos, pero hay algunos lugares a los que nunca deberías ir, y las razones te revolverán el estómago. Desde una isla embrujada hasta un hotel inquietante del que nunca te marcharías, aquí tienes algunos lugares prohibidos a los que nunca deberías ir. La pata de elefante Pocos lugares son tan inquietantes como la central nuclear de Chernobyl, en el norte de Ucrania. El catastrófico desastre de 1986 paralizó la planta y dejó los 4.000 kilómetros cuadrados a su alrededor tan irradiados que se han considerado inhabitables durante los próximos 20.000 años. Aunque los niveles de radiación han bajado lo suficiente como para poder visitarla, una parte de la planta sigue siendo tan peligrosa que está completamente fuera de los límites. El corredor de mantenimiento debajo del reactor, destruido. Esto se debe a que alberga una enorme masa de corio intensamente radiactiva. El corio es combustible nuclear mezclado con material fundido de la planta de energía. Se formó durante la fusión del reactor y quemó más de 2 metros de hormigón antes de llegar a su ubicación actual. Cuando se descubrió por primera vez, la densa masa radiactiva apodada la pata de elefante emitía una radiación equivalente a 4.5 millones de radiografías de tórax cada hora. No es que aguantes una hora, solo 5 minutos de exposición habrían sido suficientes para resultar letal. Vaya, con el tiempo su intensidad ha disminuido, pero sigue siendo muy peligrosa. No podemos decir cuán peligrosa es exactamente. Desde 2016, esa parte de la planta de energía se ha vuelto completamente inaccesible para los humanos mediante la construcción de una enorme estructura de contención, compuesta por casi 40.000 toneladas de acero y hormigón. La nueva zona de confinamiento seguro está diseñada para mantener toda esa maldad radiactiva firmemente dentro, y a cualquier persona firmemente fuera. Eso me parece excelente. Isla de la Peste En los mares entre Venecia y Lido, una zona conocida como la Laguna de Venecia, habita una pequeña isla con un pasado tan teñido de sufrimiento que cualquier contacto con ella está prohibido desde finales de los años 60. Se trata de la isla Poveglia. La población de la isla que se estableció por primera vez en el siglo VII creció de forma constante hasta finales del siglo XIV, cuando el estallido de la guerra obligó a trasladar a los habitantes de Poveglia para garantizar su seguridad. Aunque los venecianos ganaron la guerra, la isla permaneció desolada durante siglos. Luego, en 1645, se construyeron cinco fuertes octogonales para defender la Laguna de Venecia, de los cuales solo sobrevive uno en la actualidad. Poveglia se utilizó para poco más durante más de 100 años, hasta que se convirtió en un puesto de control para personas y mercancías que viajaban hacia y desde Venecia. Pero todo cambió cuando se descubrió la peste en dos barcos que pasaban por allí. La pequeña isla se convirtió en una zona de cuarentena, y en los años siguientes más de 160.000 personas fueron enviadas allí, incluso si solo mostraban los síntomas más leves de la peste. Casi ninguno de ellos se fue. Miles y miles fueron incinerados en Poveglia, y se dice que más de la mitad del suelo de la isla está hecho de la ceniza resultante. Pero la oscura historia no termina allí. Una vez que pasó la amenaza de la peste negra, Poveglia se utilizó como ubicación de un enorme asilo mental a principios del siglo XX, cuyos restos persisten inquietantemente hoy. Pero la salud mental era poco comprendida en ese entonces, así que se emplearon tratamientos inhumanos como lobotomías y terapia de descargas eléctricas en cada una de las instalaciones. Además, las leyendas locales hablan de un médico trastornado que trabajaba en el hospital. Supuestamente experimentó sádicamente con sus pacientes, utilizando herramientas rudimentarias como taladros manuales. Como era de esperar, la mayoría no sobrevivió. La instalación cerró en 1968, y la isla ha estado abandonada desde entonces, con todos los visitantes estrictamente prohibidos. Las imágenes que tenemos se deben a intrusos astutos. Oficialmente, la isla está cerrada porque los edificios en ruinas son demasiado peligrosos para el público. Extraoficialmente, muchas personas creen que es uno de los lugares más embrujados de la Tierra. Hogar de miles de almas agonizantes condenadas a vagar por ella para siempre. Así que, incluso si pudieras visitarla fácilmente, no hay forma de que me veas en un barco allí. ¿Sabes a dónde deberías ir? Directamente a esos botones de me gusta y suscribirte al canal. Así nunca te perderás ninguno de mis increíbles videos. Bien, volvamos a las nieblas prohibidas. Puerta al infierno En 1965, los arqueólogos italianos que exploraban las antiguas ruinas frigias de Hierápolis hicieron un descubrimiento peculiar. Un pequeño arco de piedra con una abertura. La abertura conducía a una cueva lo suficientemente grande como para que una persona pudiera entrar de pie. Solo que emitía gases tóxicos. Ah, y conduce al inframundo. ¡Claro! Eso último solo es cierto si crees en los antiguos ocupantes de la antigua ciudad. Pero aún así, los contemporáneos pensaron que el gas letal debía haber sido enviado por el dios griego del inframundo, Plutón. Y que solo así, la cueva conducía a su dominio. Así que construyeron un sitio religioso llamado Plutonio sobre él. La estructura se terminó hace miles de años, alrededor del 100 a.C. y se construyó en la pared de una arena al aire libre. Aunque esto es todo lo que queda de ella hoy. Sin embargo, curiosamente, no es el único. Hay otro Plutonio mejor conservado cerca, que conduce a una cueva casi idéntica con gas y demás. Encima de esta cueva se construyó un templo que en su época de esplendor habría tenido este aspecto. El gas letal, que en realidad es dióxido de carbono altamente concentrado, se derramaba desde la cueva hasta el suelo del templo. Y formaba un lago asfixiante por la noche. Cualquier animal que tuviera la mala suerte de atravesar este terror invisible se asfixiaría. Y algunos incluso eran arrojados ritualmente a él. Aún así, algunos de los primeros sacerdotes descendieron a la cueva y regresaron con vida como una forma de demostrar su protección divina. Pero espera, ¿cómo? Bueno, como habrás adivinado, el dióxido de carbono emitido por la cueva es en realidad un fenómeno natural. Verás, hay una falla sísmica en la Tierra sobre la que se construyeron ambos sitios. Debido a esto, hay grietas en la roca de ambas cuevas que filtran el gas mortal de la corteza terrestre. Entonces, en lugar de protección divina, los sacerdotes probablemente encontraron bolsas de oxígeno en el interior para respirar o simplemente contuvieron la respiración. Dicho esto, aunque probablemente no sea una verdadera puerta de entrada al infierno, la cueva sigue emitiendo su carga mortal hasta el día de hoy. Sin embargo, para evitar que los turistas incautos se tambalearan hacia su perdición, la entrada original se selló en 1970 y la segunda está inundada. Vaya, es una lástima. ¡Pues no! Montaña rusa fantasma Si hubieras ido a caminar por la playa de Seaside Heights, Nueva Jersey, a fines de 2012, habrías visto algo fantasmal saliendo del océano. El esqueleto de una montaña rusa. ¿Pero quién construiría una montaña rusa en el mar? Bueno, esta es la montaña rusa Starjet, y no siempre estuvo en el mar. Originalmente se construyó sobre el muelle en 2002, pero cuando el desastroso huracán Sandy golpeó la costa en octubre de 2012, el muelle se destrozó y toda la estructura cayó al agua. Increíblemente, la montaña rusa en sí apenas sufrió daños a pesar del camino de destrucción que dejó la tormenta. Aún así, estaba claro que no era apta para montar. La espeluznante atracción quedó abandonada durante varios meses, y se convirtió en un símbolo de las terribles consecuencias de la tormenta. Luego, en mayo de 2013, las autoridades finalmente derribaron la espeluznante estructura de una vez por todas, lo cual fue definitivamente la decisión correcta. Aparte de los peligros obvios de tener un enorme trozo de metal retorcido tan cerca de la costa, nadie quería que le recordaran por qué estaba allí en primer lugar. Asilo Willard Los viejos manicomios son lugares de terror tan desgastados que sería fácil decir que han perdido algo de su misterio extraño y espeluznante. Fácil, pero te equivocas. Al menos en el caso del Asilo Willard para enfermos crónicos. Inaugurado por primera vez en 1869, este asilo victoriano ahora abandonado y prohibido en Nueva York tiene una historia triste pero fascinante. Construido en una época en la que se entendía poco sobre enfermedades mentales, muchas personas con problemas eran vistas como indeseables por el resto de la sociedad. De hecho, la primera paciente, Mary Roat, había estado encadenada dentro de la celda de un asilo de beneficencia, una especie de vivienda comunitaria durante 10 años antes de su llegada. Otro paciente llegó en lo que parecía una jaula de pollos apenas lo suficientemente grande para arrodillarse dentro. Así que para muchos, el asilo debe haber sido como una casa de vacaciones en comparación con lo que estaban acostumbrados. Los bañaban, los vestían, los alimentaban y les daban camas, así como trabajos sencillos si querían trabajar. Además, tenían vía libre en la mayor parte de los terrenos y acceso a un centro de bolos y un teatro. Pero los buenos tiempos no durarían. Miles de personas acabaron en el complejo a lo largo de los años, y las acusaciones de hacinamiento y trato cuestionable a los pacientes aumentaron gradualmente. A medida que transcurrían las décadas, la reputación del respetable asilo se desmoronaba y los pacientes eran cada vez más desatendidos o peor. Finalmente, en 1995, cerró sus puertas para siempre. Aunque se realizaron visitas guiadas durante un tiempo, la institución, ahora en ruinas, está firmemente fuera de los límites del público. Muchos de los edificios han sido sellados por cuestiones de seguridad. Y en los que no lo han sido, los exploradores urbanos han informado de haber oído susurros fantasmales o haber sentido extraños puntos fríos. ¿Podrían los espíritus de las pobres personas que una vez vivieron aquí aún persistir? Túneles del terror Algunos lugares de este vasto mundo son tan misteriosos que todavía no sabemos casi nada sobre ellos, como los túneles de Earth's Tale. ¿Los qué? Exacto. Existen más de 2.000 de estos misteriosos túneles subterráneos repartidos por toda Europa, pero no hay registros históricos de ellos en absoluto. Lo que resulta aún más extraño es lo poco prácticos que parecen. La mayoría son muy bajos, hasta el punto de que tendrías que ponerte a cuatro patas para atravesarlos. Y también son estrechos, con curvas y vueltas que hacen que sea fácil quedarte atrapado en su interior si no tienes cuidado. Por eso la mayoría están estrictamente cerrados al público. A mí tampoco me verás intentando meter mis mejillas blancas y regordetas por un hueco tan pequeño. ¿No? Esto es tan claustrofóbico como el demonio. Las entradas se encuentran por todas partes, desde las cocinas de antiguas granjas hasta las iglesias, pasando por el medio de los bosques. Así que no tiene mucha lógica. ¿O sí? Los historiadores creen que los túneles probablemente datan de la Edad Media, y la mayoría de ellos están cerca o dentro de asentamientos, pero ninguno de ellos tiene salidas. La idea de atravesar uno de estos lugares cada vez suena peor. Pero, por desgracia, probablemente no sean entradas a las entrañas del infierno ni ningún lugar terrible para encarcelar a los condenados. ¿Quieres saber lo que pienso? Los lugareños podrían haberlos utilizado como lugares temporales de refugio contra asaltantes y ejércitos invasores. Eso explicaría por qué están completamente ausentes del registro histórico. Querrías mantenerlos lo más secreto posible, ¿no? Y para ello también habría que hacerlo lo más pequeños y fáciles de ocultar posible. Mmm, creo que podríamos estar en lo cierto. Al final del día, nadie lo sabe con certeza. ¿Tienes alguna teoría mejor? ¡Házmelo saber abajo en los comentarios! Isla Runit Si estuvieras en un avión volando sobre la parte correcta del Océano Pacífico Norte, pasarías por esta extraña vista. Sin embargo, definitivamente no querrías aterrizar. Porque esta es la Isla Runit, y es uno de los lugares más peligrosos del mundo. Una de las 40 islas en el remoto atolón Inowitak, Runit fue elegida por los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial como un campo de pruebas para su armamento nuclear. Entre 1948 y 1958, se llevaron a cabo 43 pruebas nucleares en el sitio, lo que ascendió a unos 85.000 metros cúbicos de desechos radiactivos altamente peligrosos, lo cual es bastante malo. Pero esos desechos incluyen plutonio-239, que tiene una monumental vida media de 24.000 años. Entonces, ¿qué haces con toda esa cantidad? Bueno, ese enorme círculo que parece un ovni tiene la respuesta. El gobierno de Estados Unidos decidió juntar todo el residuo y arrojarlo a un cráter de 100 metros de ancho que había quedado en una isla tras una de sus pruebas. Luego construyeron una enorme tapa de hormigón de 45 centímetros de espesor sobre él. Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? Ah, no exactamente. Verás, originalmente tenían la intención de revestir todo el cráter con hormigón también, pero decidieron no hacerlo para ahorrar dinero. Debido a esto, se ha permitido que los residuos radiactivos se filtren al suelo circundante. Eso no es bueno. Se ha prohibido el acceso al público a toda la isla, pero el Departamento de Energía de Estados Unidos publicó un informe en 2020 en el que aseguraba que no hay necesidad de preocuparse al menos durante otros 20 años. Pero los lugareños de las islas vecinas están preocupados. ¿Y se les puede culpar? Si la cúpula de hormigón se agrietara o se desmoronara, las consecuencias podrían ser devastadoras para cada habitante. En este momento, agradezco no haber nacido al lado de un sitio de pruebas nucleares. Fortalezas abandonadas Desde museos hasta monumentos conmemorativos, Las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial aún se pueden encontrar en todo el mundo. Pero te perdonaré si pensaras que esta vista era de una naturaleza más… de otro mundo. Estas extrañas estructuras de aspecto extraterrestre se pueden ver sobresaliendo de los ríos Támesis y Mersey de Gran Bretaña. En realidad son fuertes construidos durante la Segunda Guerra Mundial para defender al Reino Unido. Llamados fuertes Mausel, la Marina Real operó las fortalezas y las usó como puntos estratégicos para disuadir e informar sobre los ataques aéreos alemanes, así como para prevenir los intentos de los aviones enemigos de colocar minas. Después de que terminó la guerra, estas fortalezas fueron desmanteladas y la mayoría fueron abandonadas. Pero esto no siempre sucedió de inmediato. El ahora abandonado fuerte Schieben Sands, cerca del Santuario del Támesis, tiene una historia bastante sórdida. Después de su abandono en 1958, la serie de estructuras interconectadas permaneció vacía durante varios años. Sin embargo, en 1964, el excéntrico músico inglés Screaming Lord Such instaló una estación de radio pirata en el fuerte, antes de cansarse rápidamente de ella. Su amigo Reginald Calvert se la compró, la restauró y la rebautizó como Radio City. Todo iba bien, hasta junio de 1965, cuando un rival de Calvert llamado Oliver Smitley envió a un grupo de hombres a Radio City al amparo de la oscuridad. Secuestraron la estación y exigieron $6,500 a Calvert para recuperarla. Calvert se negó y en su lugar visitó la casa de Smitley para intentar negociar con él. Pero Smitley no era el tipo negociador. Se produjo una pelea que trágicamente terminó con la pérdida de la vida de Calvert. Aún así, Smitley fue perdonado. A pesar de este error judicial, el incidente impulsó al gobierno a cerrar las estaciones en alta mar y en febrero de 1967, Radio City dejó de emitir para siempre. La fortaleza ha estado en mal estado desde entonces y como la gran mayoría de los fuertes de Moussel, está prohibido el acceso al público debido a problemas estructurales. Eso significa que mis planes vacacionales se han arruinado. La ciudad desterrada Quedan muy pocos restos de Dudley Town, Connecticut, aparte de unos cuantos cimientos de piedra escondidos entre los densos árboles. Si no fuera por la gran cantidad de señales que advierten a los intrusos que no entren, probablemente no tendrías ni idea de que aquí hay algo. Sin embargo, las señales están ahí. Esto se debe a que la zona aislada donde solía estar la ciudad es supuestamente uno de los lugares más embrujados del mundo. Empecemos por el inicio. Dudley Town fue colonizada por primera vez en la década de 1740 por, ¿lo adivinaste?, la familia Dudley y está situada en medio de tres grandes colinas. Debido a esto, todo el lugar es inusualmente oscuro y el terreno accidentado significaba que era difícil cultivar. Aún así, la población creció de manera constante hasta que a mediados del siglo XIX alcanzó un modesto pico de 26 familias. Sin embargo, a pesar de cierta prosperidad, la ciudad se vio empañada por sucesos extraños y muertes repentinas. Apenas 30 años después de que se estableciera por primera vez, una terrible plaga azotó la ciudad. Y eso fue solo el comienzo. Los accidentes extraños se volvieron inusualmente comunes, como cuando un granero se derrumbaba sobre alguien y otra persona era alcanzada por un rayo. Además de esto, un residente estaba convencido de que criaturas extrañas salían de los bosques circundantes por la noche. No podemos decir con certeza si las criaturas eran reales o imaginarias. Con el paso de los años, una cantidad desmesurada de residentes del pueblo fueron diagnosticados con trastornos de locura. En un pueblo normal, cualquier caso de enfermedad mental grave como la locura es digno de mención. Pero en este pequeño pueblo de solo 26 familias, hubo tres casos de este trastorno en menos de 50 años. Eso es súper extraño. Todo esto, más la incómoda ubicación del pueblo, condujo a su desaparición gradual. En 1901 no quedaba casi nadie. Uno de los últimos residentes se llamaba John Brophy y podría decirse que sufrió el peor de los destinos. Primero su esposa falleció de tuberculosis. Luego sus dos hijos corrieron hacia el bosque y desaparecieron sin dejar rastro. Las cosas solo empeoraron cuando la casa familiar se quemó en un misterioso incendio. Luego, el propio John huyó al bosque para nunca regresar. Esa es una serie de eventos realmente desafortunada. Después de esto, la ciudad quedó abandonada y fue consumida gradualmente por la naturaleza salvaje circundante. Pero las historias persistieron, dando lugar a una leyenda persistente de que el lugar está embrujado. De hecho, los pocos valientes que se han atrevido a explorar las ruinas hoy informaron haber visto apariciones y sentir repentinas punzadas de horror. Pero claro es que se suponga que debas explorar. En 1999, las autoridades bloquearon toda la zona. Así que si te atrapaban invadiendo, podrías enfrentarte a una multa considerable. Aunque no lo sé. Las historias sobre la ciudad probablemente sean exageradas y el caso de avistamientos de fantasmas es imposible de probar. Además, la zona no se cerró por ninguna abominación, sino porque la gente que vivía cerca se había cansado de todos los cazadores de fantasmas. ¡Qué ironía! Aunque tengo que admitir que hay algo innegablemente extraño en este lugar abandonado y en ruinas. La Casa de Muñecas En un pueblo de las afueras de Sevilla se encuentra una extraña casa abandonada. Parece bastante espeluznante desde afuera, pero lo que hay dentro ha aterrorizado tanto a los lugareños que han evitado el lugar durante años. El explorador urbano británico Ben James hizo una visita en abril de 2023. Lo que encontró fue impactante. Muñecas, muñecas por todas partes. Colgando de luces clavadas en las paredes, casi todos los espacios imaginables estaban cubiertos con esperuznantes figuras de porcelana. Sí, me habría ido de allí enseguida. Después de tomar algunas fotos más, Ben finalmente se fue, pero tenía muchas preguntas y los aldeanos lo revelaron todo. Según ellos, una madre había vivido allí con sus dos hijos, pero después de que sus hijos fallecieran trágicamente, la mujer se volvió inconsolable y comenzó a coleccionar muñecas obsesivamente como mecanismo de afrontamiento. Vaya, eso es realmente triste. Supuestamente se convirtió en una reclusa y rara vez era vista, lo que llevó a los aldeanos a pensar que había perdido la cordura de manera constante antes de fallecer en 2017. Desde entonces, la casa ha permanecido abandonada y algunas personas incluso creen que está embrujada, con las almas de los niños condenadas a perseguir a las muñecas para siempre. La leyenda dice que, si alguien entra en la casa y toma algo, quedará poseído y sufrirá un destino terrible, como si alguien quisiera hacerlo. Dejaré de lado las muñecas de porcelana embrujadas. Gracias. De cualquier manera, es una historia tan trágica como espeluznante. Isla Poyepol En medio del río Hudson en Nueva York, hay una isla tan llena de historia que podría tener un video único. Sin embargo, en 1969 ocurrió un desastre tan grande allí que al público se le prohibió por completo volver a poner un pie en ella. La isla se llama Poyepol y durante mucho tiempo estuvo deshabitada, considerada embrujada por los nativos americanos locales. Sin embargo, en 1901, el comerciante de municiones escocés, Francis Bunnerman, la compró y decidió construir allí un castillo para almacenar su arsenal de municiones. En conjunto, el castillo era un gran acontecimiento y la isla estaba muy bien cuidada. Todo eso cambió tras el fallecimiento de Bunnerman en 1918. Las obras en la isla se detuvieron y en agosto de 1920 se produjo una tragedia. Algunos de los proyectiles del arsenal no soportaron el calor del día y explotaron, haciendo volar una torre y parte de la propia isla al río. Los daños fueron devastadores. No obstante, su arsenal permaneció en la isla hasta 1950. Sin embargo, ese año la tragedia volvió a golpear, cuando el ferry que se utilizaba para enviar municiones a la isla se hundió en una tormenta. Después de esto, todos sus proyectiles y armas activos restantes fueron removidos de la isla. Hasta que en 1968, el estado de Nueva York la compró, algo de lo que pronto se arrepentirían. Tan solo un año después, otra serie de explosiones sacudieron la isla y un gran incendio arrasó el castillo, destruyéndolo y dejando una ruina a su paso. Parecía que después de todo, habían quedado municiones activas. Esta vez el daño fue tan brutal que la isla quedó completamente cerrada, aparentemente para siempre. No es de extrañar que la gente diga que el lugar está embrujado, pero décadas después, un grupo de personas apasionadas creó Bannerman Castle Trust, una organización sin fines de lucro decidida a reabrir la isla para que todos la disfruten. Y finalmente, en 2004, lo lograron. ¿Esto significa finalmente el fin de la mala suerte del castillo? Solo el tiempo lo dirá. Estación Moribunda Si observas esta extraña estructura que sobresale del mar Caspio, te perdonaré si piensas que está retocada con Photoshop. Solo se puede llegar a este extraño y aislado edificio en barco. Pero no querrás acercarte a él, por razones que pronto descubrirás. Se construyó inicialmente como una fábrica de torpedos soviética en 1939 para ayudar al esfuerzo bélico. Pero espera, ¿cómo se construye algo tan lejos en el mar? Bueno, ingeniosamente. Los ingenieros construyeron primero una base de hormigón sobre la que se construiría el edificio. Luego perforaron un agujero de 18 metros en el fondo marino y lo rellenaron con una masa sólida de piedras. Después de eso, transportaron la base de hormigón y la anclaron a piedras. ¡Eh, voilà! Desafortunadamente, las implacables olas del Caspio han desgastado este edificio que alguna vez fue importante, hasta convertirlo en una sombra de lo que fue. ¿Pero por qué fue abandonado en primer lugar? Bueno, a medida que la tecnología avanzaba, las aguas alrededor del edificio pronto se volvieron demasiado poco profundas para probar torpedos más poderosos de manera efectiva. Entonces, en 1966, la fábrica fue abandonada. Algunos exploradores valientes o estúpidos todavía se atreven a acercarse al sitio en ruinas. Sin embargo, los rumores locales afirman que todavía hay torpedos activos e inestables en el edificio y se insta a los turistas a evitar visitarlo a menos que quieran ponerse en grave peligro. ¡Sí! Eso es un no de mi parte. La isla embrujada En 1910, Holland Island en Maryland era un lugar próspero para vivir, con una comunidad animada de casi 360 personas y más de 70 edificios. Ahora, casi todo el último rastro de la gente y la isla ha desaparecido. Entonces, ¿qué rayos pasó? Bueno, cuando se colonizó por primera vez en el siglo XVII, los colonos no consideraron esto un gran problema. En lugar de estar formado de roca, Holland Island está hecho principalmente de arcilla y lodo, que son mucho más suaves. Durante mucho tiempo no hubo consecuencias, pero en 1914 el viento y la marea estaban deteriorando el lado oeste de la isla. Los residentes hicieron todo lo posible para detener la erosión, pero nada funcionó y la mayoría de ellos se vieron obligados a irse. Luego, en 1918, una furiosa tormenta tropical azotó la isla, destruyendo casi la iglesia e impulsando a los isleños restantes a hacer maletas y largarse de allí también. Lentamente, pero con seguridad, el resto de los edificios de Holland Island se derrumbaron en el mar, todos menos uno. Sin embargo, la gente todavía no podía dejarlo ir. En 1995, el ex residente Stephen White compró la isla por 70 mil dólares y pasó los siguientes 15 años tratando de salvarla. Lo intentó todo. Rompeolas de madera, sacos de arena, rocas, incluso hundió una barcaza cerca de la casa para romper las olas. Pero 150 mil dólares y 15 años después, nada se había logrado para detener el avance incansable del agua. En 2010, Stephen enfermó y vendió la isla a un grupo de capitalistas de riesgo. Tomaron las últimas fotografías de la última casa en Holland Island antes de que la estructura de 125 años finalmente sucumbiera a la marea y se derrumbara. En la actualidad, el aumento del nivel del mar ha consumido por completo lo que queda de la isla. Todo lo que quedan son ruinas hundidas y peligrosas a las que no querrías acercarte. Es triste, pero la lección es clara. No construyas tu casa en una pequeña isla hecha de lodo. Hotel del Salto En lo alto de un acantilado junto a una cascada en Colombia se encuentra un edificio centenario con un pasado oscuro. Se trata del Hotel del Salto, que en sus orígenes era una mansión hasta que se convirtió en hotel en 1928. Desde el principio estuvo plagado de tragedias. Según una leyenda local, en el siglo XVI, los nativos saltaban de las cataratas cercanas para evitar ser capturados por las fuerzas españolas. Sin embargo, en lugar de caer al fondo, se transformaban en águilas en plena caída y se elevaban hacia los cielos. Digamos que una parte de esa historia es más probable que la otra. Y cuando llegó 1928, parecía que la tradición estaba lista para renacer. De hecho, muchos visitantes y clientes que vinieron a pasar la noche nunca se marcharon por voluntad propia, claro. Si sabes a qué me refiero. Debido a esto, el edificio rápidamente se hizo conocido como embrujado. Los huéspedes del hotel juraron haber visto apariciones y oído voces que conversaban en un idioma extraño. Y al parecer, un huésped incluso se volvió loco. Lo cual, junto con la Gran Depresión de la década de 1930, realmente no fue para nada rentable. En la década de 1990, el hotel había sido cerrado y abandonado, pero su reputación macabra persistió. El ilustre hotel permanecería en mal estado hasta 2013, cuando fue renovado y convertido en un museo. Aunque ahora se permite el ingreso de huéspedes durante el día, el acceso después de las 5 pm está estrictamente prohibido. Además de que el borde del acantilado es increíblemente peligroso, se dice que los espíritus que rondan el edificio salen por la noche. Y con esto, ya es hora de que me vaya, aunque volveré pronto con un nuevo video para ti. ¿Cuál de estos lugares te gustaría visitar más? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente. ¡Gracias!